No valoras nada una caricia, dejas que resbales por a tu pie Solo se te escapa una sonrisa, cuando tienes ganas de mujer Y haces que me entregue a tu placer Vienes y te vas, cuando te place, cuentas con que Dios te dejó a ser Te preocupa solo tu persona, pero todo acaba alguna vez Y ese es el momento que no ves No lo ves porque me has tomado tu forma, sin contar conmigo mi manera Y ese no lo ves porque te lo piensas en ti, vive dentro de ti Y eso no puede ser, tú cuentas con nadie, no quieres a nadie Vives en ti, que no hay nadie en él Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco Agua limpia y flecha que no tienes que ver Pues déjala correr Agua que pueda beber Agua limpia y flecha que no tienes que Agua limpia y flecha que no tienes que hacer Y fijo a mi god Si en realidad este fuego tus heridas no sirvió para ser rinda Porque dentro sigo vivo Y te llevas de locura Y te amargas la sonrisa ¿Quién te habrá hecho tanto daño? Que tú, tú No duras nada, una caricia Deja que le vale por tu piel Solo se dejaba una sonrisa Cuando tienes ganas de mujer Pero eso se acabó y tú No lo ves No lo ves por qué me has tomado tu forma Y con ser y conmigo mi maleidad esté No lo ves por qué te lo pierdas en ti Vive dentro de ti Y eso no puede ser No cuentas con nadie No quieres a nadie Vives dentro de ti Que no hay nadie en él Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco A tu alienígena que no quieres beber Pues dale a currer Agua que no hay de beber Y dale a currer Agua que no hay de beber Y dale a currer A tu alienígena que no hay de beber ¡Ven, ven, ven de la currera! ¡Ven, ven!